¡El aplauso para Laura Martínez! ¡Gracias! ¡Oh, Eurito! ¡Hola, lindo! ¿Cómo andás, querida? No llamo hoy, pero llamo siempre. Sí, hoy no podés. Hoy no puedo. ¿Cómo estás acá? Un saludo a todo el equipo divino a todas. ¡Qué hermosas quedan esas! La moroche y la rubia, ¿eh? ¡Qué espectacular! Bueno, Nano y... Y es fatal, es fatal, mirá lo que es. No, Nano, 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 Nano. Nano está flaco, ¿eh? ¿Sí, viste? Sí, vos también. Me bajaste unos kilitos. ¡Ah, flaco que porcel! ¿Cómo estás? Sí, bien, 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 feliz. Pará con las vacaciones, querida, porque cada vez que abro el Instagram estás en, no sé, Europa. ¡Ay, qué lindo! Los Países Vascos. ¿Te fuiste con tu mamá? Me fui con mi mamá. Algo muy especial, porque ella es la bisnieta del autor del himno vasco Iparraguirre. Ah, mirá. Sí, entonces fuimos allá, nos recibieron con honores. ¡Apa, mirá, mirá! O sea, que yo soy la tátara, como es la tátara... Ella es que viene así, ¿qué es ella? La bisnieta del autor del himno vasco. Yo soy la tátara nieta del autor del himno vasco Iparraguirre. Un orgullo y un honor poder acompañar a mamá. Y disfruté como loca. A partir de ahora te presento como la tátara nieta del creador del himno vasco. No, no, sabés, me encantó Bilbao, San Sebastián. ¿Nunca habías ido a España? No, no, al norte de España no había estado. Te iba a decir que fuera, porque hay un pueblo que se llama Carvallo. Ah, ¿en serio? Hay una localidad, sí, sí, se llama Carvallo. Un día tendría que ir a ver si puedo reclamar algo. Ah, por favor, claro. Un árbol. Pero que están en los países... ¿Me está tomando el pelo? No, 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 no. Porque esto es de rica también. Un rechu, pero está... ¿Vos sos vasco? ¿Yo? Aguirre Garay era vasco. Es vasco, yo no. Es vasco, entonces. No, pero me parece que Carvallo queda más para el lado de Galicia, ¿no? Sí, Galicia, Galicia. Galicia. Bueno, vamos a averiguar. Acá Galicia y... Galicia y Rondón. No importa. Hay un libro de eso, del origen, las raíces. Sí, pero no. No sabés cuál es tu raíz, tu origen. Sí. Siempre charoná, che, no. Bueno, pero desde que dejás el charoná no leí más, no estudié más. Siempre decís eso, empecé con charoná. Yo te voy a averiguar. Bueno, aquí hay algo... ¿Porzaleu? Mirá, el lunes, nueve, tienen que estar ahí, por favor, colaborando con Porzaleu. ¿Qué es Porzaleu? Dale. Por la salud del paciente con leucemia, ninfoma o otras enfermedades gravísimas en la sangre. Bien. También se atiende ahí, casi siempre gente de Montevideo, pero más que nada del interior. ¿Está? Donde es gratuito y vienen también los familiares. No solamente tienen lo mejor en la tecnología y todo lo que es los medicamentos, sino también los familiares, el apoyo psicológico y el apoyo emocional que es fundamental. Fundamental. Están igualitos para salir adelante. La sede es en el Maciel, la sección de hematología. Y hay algunas personas que no tienen que estar las 24 horas. Están ambulantes. ¿Dónde se queda esa gente? Seguro, obvio. Entonces se queda en la sede de Porzaleu, que es en Buenos Aires, esquina de Misiones. Ya hace más de 10 años de esta institución, donde se realizan bastantes beneficios a... A esa gente que lo necesita tanto. Sí, a Porzaleu. Laura, el lunes vamos a aplicar bien cómo podemos hacer para ir, para colaborar, para estar. Sí, porque aparte Quique Caballero realiza un desfile donde, bueno, él es de alta costura, es un excepcional modista uruguayo. Donde hay figuras que, bueno, que van a desfilar. ¿Como vos? Ahí estoy. ¿Ahí estás? Sí. Tú sos madrina de Porzaleu, como bien lo dice ahí. Pero, ¿dónde es? ¿Dónde es? Es en el Sheraton. ¿En el Sheraton? A las 7 de la tarde, personalidades también de aquí de la casa, como Mónica Botero, que va a desfilar. Beatriz Argimon. Me estoy olvidando de... ¿Quién? María García también. María. Maestra de ceremonia va a ser Marinés Ubaldía y Cristian Fon, otro amigo de la casa, también amoroso, van a estar conduciendo. Y eso es el lunes a las 7 de la tarde. Y eso es el lunes a las 7 de la tarde. ¿Y aquel que quiera ir, cómo hace? Aquel que quiera ir, el atelier de Quique Caballero, que queda en Colonia y Chépte. O sea, es que mi amigo, mi amigo, Gabriel Corrado, me mandó un tape. No, amigo mío, no vamos a pelear al aire. La otra me grita atrás de cámara. Me dijo que es brava, hay productoras que son bravas. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a decir a mí? Ay, Dios. A ver, Gabriel Corrado, a ver, invitanos. Hola, soy Gabriel Corrado, quiero invitarlos especialmente este lunes 9 de octubre a las 19 horas en el Hotel Geraton de Montevideo. Un desfile impresionante de Quique Caballero para apoyar a la Fundación Porzaleu. Les mando un abrazo grande, pasen la bárbaro, vayan, yo sé lo que les digo. Excelente. Me encanta que los hermanos argentinos también nos den una mano a nosotros, que nosotros tantas veces le damos una mano a ellas. ¿Sabés quién es el padrino en Buenos Aires? No. De Fundaleu Facundo Arana, quien padeció leucemia y en esta institución gratuitamente él fue curado. Alguien que estuvo acá, que también es amigo mío, te digo a vos que me peleas, que también es Patricio Jiménez. Es verdad. El hermano de Susi. Sí, sí. Miralo. Hola, soy Patricio Jiménez y desde Argentina va todo mi apoyo a la Fundación Porzaleu. Los invito al desfile del diseñador Quique Caballero este lunes 9 de octubre en el Hotel Geraton de Montevideo. Qué grande. Qué genios. Muchas gracias. Patricio, bien encantó acá y todo lo conoce. Sí, y qué excepcional hoy la señora que cantó, ¡ah, qué vestuario! ¿Cómo señora, es una niña? Bueno, es una personalidad impresionante y enluqueada a todos. Yo bailé por ahí también porque se contagia eso. Yo te vi bailar. Bueno, como se tiene que contagiar la gente que es solidaria para ir el lunes al desfile de Quique Caballero, que es excepcional, maravilloso, la colección que tiene de pretaporte, alta costura, primavera-verano. ¿Me olvidé de algo? No. No, pero estaba mirándote así, un poco así. Está bien, estás muy linda. ¿Sí? ¿Estás sola? ¿Sabés qué hice? Me hice caso a Maybelline, que me dice que hay que sacarse las extensiones. ¿Te sacaste las extensiones? Andrea Menache nos dijo que hay que sacarse las extensiones. ¿Cómo se llama? ¿Las extensiones? Sí, estoy como más natural, más relajada, ¿no? ¿Estás sola vos? No. No, sí, siempre me ves acompañada, Luisito. Sí, pero hace mucho que no te veo. ¿Qué cosita? Él decía una cosa. ¿Cuánto hace que no nos vemos? No, sí. La última vez que te viste... Yo estoy muy agradecida porque he venido muchísimo acá. La última vez que nos encontramos estaba sola. Y bueno, porque estaba haciendo mandados. ¿Cuándo los hombres van a ser mandados? Yo voy al shopping. Ay, sí, pobre, estaba en la cola del Punta Carreta. Seguro. Estuvo acá, Luis. Estaba Rosina eligiendo de todo y él así en la cola para pagar. ¿No vino la última vez contigo? ¿Eh? Claro. ¿Vino acá? Claro, no. He venido bastante. Estoy feliz. ¿Se quedó atrás de cámara? Se quedó con Facundo. Sí, se quedó con Facundo. Se quedó con Facundo. Ahora está trabajando. Ah, pero... Diseñador de calzados. Estos están muy lindos. ¿Los hizo él? Son estiletos, sí. Oh, mirá. Tenemos una novedad. Pero después te voy a contar. Como decís vos. Algo contigo después te cuenta. ¿Qué es Laura contigo? Él me hace poner color. Vení. Ay, claro. ¿Qué Laura contigo? Estoy en juicio. Hablé con mi abogado, Diego Durán. ¿Qué hice yo? Porque te va de... Laura contigo. Ay, claro. Y yo, pero a mí me hizo algo contigo. Pero tienen una sola palabra, no más en común. No, estoy feliz. Es mentira. No, ¿qué me vas a hacer eso? Es mentira. Vos denunciarás a otras personas. A vos no. Yo estoy feliz. Estoy acá cerquita, en Canal 11, con Laura contigo. Nunca me viste. Laura contigo. No, ¿cómo? Te voy a invitar. Bueno, invítame, voy. Pero hay que ir hasta allá. Estoy fatal, ¿viste? No, yo vengo acá. ¿No viste que le hice la... Hice, charlamos con Daniel Castro. Pero vos haces preguntas jodidas, porque mirá que yo no hablo de mi vida privada. Pero bien sencilla, ¿no? Yo no soy periodista. Yo solamente charlo con las personas. Yo tampoco soy periodista. Yo soy parodista. Y yo soy comunicadora. Que no cualquiera puede ser parodista. Es más fácil ser periodista que parodista, quiero decir. Eso es verdad. Yo no soy parodista, che. Es difícil, ¿no? ¿Parodista? Sí. ¿Estás loca? ¿Qué? ¿Querés salir un día? Dale. ¿Querés salir el año que vienen los muchachos? Hay mucha letra para aprender. Tengo un personaje ideal para vos. Tengo un personaje ideal para vos. Bueno, a ver. ¿Cuál? Tengo Laura Martínez. ¿Sí? Si los muchachos hacen la vida de Cacho a la Cruz. Ah, claro. Y la mía nunca nadie. Pero nada, pero nada. Cosa, bueno. Estoy terrible. Escuchame, estaban los chin-chin. ¿Qué? ¿Te acordás? ¿Qué? No hay... Hacían... Ay, siempre hicieron cosas de mí. No me... No mires así. Y jamás, jamás permití, en conjunto que haya estado yo, que hablaran de Laura Martínez. Hacían pajarito de mani con las chin-chin. Dale, ¿viste? No, yo no. No, estoy segura que no. Bueno, algún día tenés que salir. Sí me gustaría. Nunca salí en cama más. Pero me gusta la revista también. Con esta revista, la última que me encantó. ¿Cómo es? ¿Cuál? La que ganó todo. House. El ruso, capaz de que recuerda. ¿Eh? House. 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 Qué linda. Muy linda, House. Con Germán Medina, ¿no? Parodista con Luis, que me llevo bárbaro. Aparte es un pícaro, mirá lo que es. Perdón. Es tremendo. Perdón. Y yo, el hombre... Buen amigo, buen comunicador. Pícaro. Y estoy comunicando... Te puedo poner en el currículum de referencia. Sí. Te puedo poner. Chicos, acuérdense, la madrina de... Porzaleu. Porzaleu. Está acá con nosotros. Ahí estamos viendo. Mirá. Ahí está la madrina que nos invita a todos el lunes. A las 19 horas, en el Geraton. En el Geraton. Porque va a estar un desfile divino. Muy bueno. Además de disfrutar del desfile y de estar al lado de figuras, en este caso como Laura. Gracias. Van a colaborar con una causa que vale la pena. Realmente sí. Realmente sí. El ruso te va a preguntar. ¿Ah, sí? Sí. Hola, hola, mi suya uruguaya. Hola, Laurita. Él me tira flores. Siempre, siempre. ¿Cómo todavía estás ahí sentado? Es tremendo, Laurita. No se dieron cuenta. Todavía seguimos robando. ¿Cómo está ahí sentado? Perdón. ¿Querés que me pare? Porque estoy sentado. ¿Te molesta? Bueno, dale, sí. Yo me paro. Con permiso, señor director. Laurita. Mirá, es chiquito igual, aunque se pare. Bueno, muchas gracias, Laurita. No, bueno, no, no. Mirá, es lindo un viernes terminarlo así. No sé a quién sale, porque el banana se mide un 80. No, claro. Claro. Bueno, no, no. ¿Qué me querés preguntar? Laurita, bueno, ¿cómo querés? Seguramente me ves siempre, me seguís en las redes, me seguís en todos lados. Sabés que soy el periodista del momento. Este, y tengo un segmento que es, que dijo que no me sigue. No, sí, que te sigue y te ve todos los días. Gracias, mi Laurita. Y tengo un segmento, es Laurita del pueblo, Laurita del Uruguay. Es el hijo del banana. Ah, es el hijo del banana. Seguro. No tiene nada que ver. Sí, Ruso, te escucho. Bueno, mientras que decían de quién soy hijo, soy hijo de la patria, soy hijo. La teja está conmigo. Voy a... Tenés razón, porque es verdad. Lo que pasa es que dices impoherencias. ¿Qué estás diciendo ahora? No, ahora estoy hablando de mi vida, por eso digo incoherencia. Él habla solo. Laurita, te voy a dar tres opciones. Yo sé que es difícil asimilar. Y el padre lo escuchaba cuando hablaba el otro día. Bueno, te mando por mensaje de texto. ¡No, no! Laurita, vos, ahí Laura para rato. Pero, ¿quién sería la próxima Laura Martínez Uruguaya? Y las opciones son las siguientes. A ver. A, Andy Vila. B, Karina Vignola. C, Camila Raquemán. ¿Cuál? Camila Raquemán. La de Rombay. Ah, la de Rombay. ¿Cuál te gustaría que sea que vaya por el camino tuyo, Laura? La que volvió para quedarse. Camila Raichman. Sí, las tres. Elegí rubias por las dudas. Rubias. Para no cambiar el color porque al público lo marea eso. Tienen que bailar y cantar. Tienen que bailar y cantar. Buscar tres opciones más porque... A Janina sí la vi. Cantar, cantar, canta maravilloso. Janina, cantar y bailar. No podía estar en la opción. Claro, no entiendo por qué no estuvo en la lista. Cantar y bailar. Cantar y bailar. Pero Camila canta, baila. Bueno, esa pregunta en el horno, otra. Bueno. La otra. Muy bien. Ah, porque si no, está horas ahí. Muy bien, está horas ahí. No tengo más preguntas. Al fin alguien. No, al fin. No, no, ¿por qué se va? Sí, andate y no vienes. No, perdón, vení, vení. Aquí está suspendido dos días, hoy y domingo. Vení. Lo que pasa es que no viene porque las otras las tiran a la tabla. Ahí se cruza la cámara, él hace todo mal. Ahí va. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Es un bebito. Es un cachorro. El sueño del pibe. Es de verdad, es de verdad. Noni, noni, noni. Noni, noni. Yo te voy a aplicar todas estas borangas, aproveché a hacerlas ahora porque después mirá que creces y quedas como... ¿Sabes qué está ahí? Como para chupetón. Bueno, señores. Señores, ¿qué programa tenemos hoy? Por Ultratón. Ah. ¿Qué está haciendo? ¿Qué dijiste? No, nada, no te ríes, no dije nada. ¿Qué dijiste? ¿Qué dije? Yo no dije nada. No, no era colorado. No, no, no. No, no, no. Hay que dirigirlo. Está colorado. Hay que dirigirlo. ¿Te las acordás de memoria? Señores, el aplauso para Laura Martínez. ¡Bravo! El lunes todos, ¿eh? Apoyar a por saleo. Señores, gracias, Laurita. Gracias. Eso. Te dejo de salvo. No sé lo que fue, pero muchísimas gracias. Gracias a vos, ¿eh? No, gracias por la invitación. Loco, que pases bien. Gracias por la invitación. Chao, me alegro. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.